Gracias señores por permanecer con nosotros en este malte fiscal de reforma, ¿verdad? Hoy tenemos a Joel Díaz Ureña, un amigo de este espacio y de este canal, vicepresidente del PRD, fue vicepresidente a la Presidencia de la República. Candidato a la vicepresidencia. Así mismo es, como candidato por parte del PRD, lo tenemos aquí en este espacio. Joel, bienvenido al nuevo diario en la tarde. Buenas tardes, queridos amigos. De verdad que para mí es un gran honor y un gran placer estar en mi casa. Así mismo. Joel, de entrada, hablemos de la reforma. ¿Cuál de ella? La fiscal. ¿Cáles de la Constitución? La fiscal. ¿Qué te parece, Joel? La reforma fiscal propuesta, porque es una propuesta, y que el gobierno está dispuesto a llevarla a las últimas consecuencias y a ejecutarla a partir de... Ya la depositaron en el de la Cámara de Diputados. Ya la depositaron, correcto. ¿Cuál es tu parecer de esta propuesta? La gran dificultad que presenta la reforma fiscal o la modernización fiscal, como ellos la han querido llamar, es que para el pueblo dominicano, ellos tienen mayoría congresual, tienen mayoría en la Cámara de Diputados y tienen mayoría en el Senado. Esto significa que son pocas las modificaciones que puedan surgir de las diversas discusiones que vamos a tener en torno a ella. Y ahora bien, nos dieron un caramelito envenenado, porque entonces a una clase nos le quitan el IPI, a otra clase nos le quitan la carga fiscal, por llamarlo de alguna manera, pero entonces, por otro lado, nos cargan. Nos cargan con la placa, nos cargan con el impuesto sobre la renta, nos cargan con el IPI, aunque nos quitan el anticipo, nos cargan con el IPI. Entonces, al final de la jornada, estos van a ser impuestos que van a ir directamente proporcionados al bolsillo de la clase media y de la clase trabajadora, fundamentalmente. Yo creo que este es un plan de reforma que tiene que ser estudiado a profundidad. Los diversos sectores, las diversas clases políticas de la República Dominicana tienen que pronunciarse al respecto. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, en las próximas horas estaremos estudiando este proyecto macro para fijar una posición como partido, pero de entrada entendemos que va a ser lesivo para el bolsillo del dominicano, que aunque te aumentan 5 mil pesos en el salario mínimo, esos 5 mil pesos tú no lo vas a ver reflejado, porque solamente con el aumento de la placa ya tú ahí hay una proporción que estás pagando, sin contar los demás impuestos que tú tendrás que pagar, como el caso de una propiedad que pase a los 3 millones de pesos, ya tú vas a tener que pagar IPI. ¿Qué propiedad en la República Dominicana ya no cuesta 3 millones de pesos? Es decir que lo que se fue en este momento, lo que fue en este momento quizás un regalo, un caramelo, para nosotros es un caramelo envenenado para la población en sentido general. Lo que sí yo exhorto es a la población y a los amigos de los partidos políticos, de la clase empresarial, a que nos unamos todos y podamos provocar una reforma fiscal lo más integral posible. Si bien es cierto que el país necesitaba hace mucho tiempo un reajuste, no menos cierto es que el primero que tiene que dar ejemplo es el gobierno dominicano. Eso de reducir a 20 diputados, la matrícula de los diputados en un número de 20, no es significativo para la carga que representa el Congreso de la República Dominicana. Hay muchos otros sectores que pudieran reducirse. Por ejemplo, yo pudiera decirte, si el gobierno dominicano devuelve la nómina pública como la encontró en el año 2020, ya por ese concepto tenemos, no tendríamos que hacer ningún tipo de reforma fiscal. Solamente por ahí. Entonces, vamos todos a hacer un sacrificio. Si tú como gobierno me estás pidiendo a mí, como empleador, como empresario, o simple y sencillamente como trabajador, que tenga una visión quizás más consecuente contigo al momento de estudiar la reforma, entonces tú como gobierno tienes que tener también la misma actitud y bajar entonces esa gran carga que tiene el gobierno dominicano. Y eso no se va a reducir con la disminución de los 20 diputados en la Cámara de Diputados, valga la redundancia. Joel, ya varios sectores de la vida económica nacional se han expresado. La zona franca se expresó, la asociación de alcoholes se expresó, otros sectores se han expresado, la clase media que no tiene una identidad en un sector específico como los industriales o azonadores, que me imagino que también se van a expresar porque le han quitado también parte de las exenciones fiscales. ¿Cómo tú ves que este gobierno no haya consensuado el tema de la reforma? Porque hay sectores que dicen, bueno, a mí no me consultaron y el gobierno impuso esa reforma. ¿Tú crees que el gobierno se puede echar para atrás ante tanto desaire que ha recibido para la propuesta de esta reforma fiscal? Mira, yo creo que esta reforma no fue lo suficientemente debatida, no fue lo suficientemente consultada, aunque escuchamos y leímos en los diferentes medios de comunicación, tanto visual como escrito, que ellos estaban en un proceso de consulta. Cuando escuchamos entonces a los empresarios, a los industriales, a los hoteleros, nos damos cuenta que en el fondo no hubo tal consulta. Eso es lesivo para la gran mayoría, eso es fatal para nosotros como consumidores finales. Y yo creo que el partido de gobierno no se va a echar para atrás, porque ellos están buscando, creo que es un 2% del PIB adicional, y ese 2% del PIB nada más lo van a conseguir con una reforma fiscal o como una disminución del tren gubernamental. Tal disminución que ellos no creo que estén en la disposición de asumir y en tal sentido me parece que a nosotros, a los políticos, a los empresarios y a la clase media en sentido general lo que nos toca es volver a la Plaza de la Bandera, hacer nuestro reclamo y ir cuando estén las vistas públicas en la Cámara de Diputados, porque en esta oportunidad diferente, a diferencia de otras oportunidades, el partido de gobierno cuenta con mayoría, con mayoría absoluta para aprobar ese adefesio fiscal que ellos quieren implementar en la República Dominicana. Y lamentablemente al final vamos a tener mayores lesiones para la clase trabajadora, porque tú mencionabas un sector, el RON de la República Dominicana, 871 pesos me parece por litro un impuesto nuevo para el RON de la República Dominicana. Ya eso lo saca de competencia con los otros RON de la región y con los otros destilados, como el caso del tequila de la región de México. Es decir, que lo que quieren es sacar a la industria del RON de la República Dominicana, la quieren sacar de competencia. Y eso es lesivo, porque al final de la jornada, ¿qué es lo que eso está representando? Menores trabajadores en los campos, en las empresas, en las industrias, pero también menor recaudación de impuestos. Y era lo que decía la Asociación de RON en un artículo reciente, en el cual expresaban que en la última reforma que estuvo en la ley de bebidas alcohólicas, cuando se fueron a los números, la recaudación ha sido menor que la que tenían con menores impuestos. Es decir que, lamentablemente, estos son problemas que vamos a tener y que debemos asumir como sociedad, como dominicanos, porque al final de la jornada es en nuestro bolsillo que está siendo afectado. Joel, yo quería aprovechar y preguntarte, porque también hay un tema, así como bromeaba, pero con mucho sentido de generalidad, diciendo martes fiscal, yo también pienso que quizás es el martes, pero tenemos el mes migratorio, entonces vamos a llamarle en contraposición. ¿Qué opinión te merece la situación generada de conflicto social hasta ahora, gracias a Dios y económico con el país vecino y el manejo, sobre todo, que se le ha dado desde el Ejecutivo a esta situación? Mira, del primer momento yo he estado, yo fui de los primeros que estuvo de acuerdo con el presidente Luis Aminader en aquel primer discurso ante la... en Nueva York. Sí, la ONU, las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, cuando expresó con mucha dominicanidad que el problema haitiano no tenía solución en suelo dominicano. Y eso es una realidad. Yo creo que aquí tenemos que, en este tema en particular, tenemos que todos ser dominicanos, porque a todos nos afecta. El gran peso económico de las parturientas haitianas en la República Dominicana se tragan cerca de un 32% a 35% del presupuesto de salud que va destinado a los dominicanos y a las dominicanas. Ahora tenemos un elemento nuevo que son los pupitres, los espacios en las escuelas de la República Dominicana. No tienen nuestros hijos dominicanos un espacio para ir a estudiar, porque lo han tomado los hijos de nacionales haitianos. Y, sin embargo, le tenemos entonces que dar una compensación a la familia dominicana para que ponga su hijo en una escuela privada. Yo creo que el gobierno dominicano ha sido responsable en la posición frente a este conflicto social, un conflicto heredado de mucho tiempo con el país vecino Haití. ¿Dónde yo entiendo que no han dado en la diana? Que no han ido a consultar a la clase política nacional. Por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con Leónel Fernández, tres veces presidente de la República, un hombre con un excelente manejo del tema internacional, del tema migratorio. ¿Por qué no se le ha consultado frente a las diferentes opciones que podemos tener para solventar esa crisis? Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, para todo el mundo el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana en toda la historia. Yo estoy de acuerdo. Tampoco se le ha consultado frente a qué y cómo abordar la problemática haitiana. Un muro, un muro no va a resolver el problema de inseguridad que viven las fronteras de la República Dominicana. Tampoco van a parar la inmigración haitiana. Ahora hemos visto en las redes sociales un despilfarro a través de los guardias y los militares y los policías haciendo redadas. Esto está correcto. Vamos a sacar a todos los indocumentados que están en suelo de la República Dominicana, pero vamos a hacerlo con orden. Vamos a hacerlo con respeto. Vamos a hacerlo con dignidad. No sigamos poniendo el nombre de la República Dominicana en territorios internacionales, en aquellas agrupaciones que están esperando la mínima agresión de nosotros para con los haitianos para acabar con nosotros. No le demos excusa. Entonces yo creo que independientemente aquel gran discurso que hizo el presidente hacia el año 2020 en la ONU, creo que eso debió haber venido acompañado de conversación, de diálogo, pero también de que la República Dominicana se vea unida en ese tema en la comunidad internacional. Qué bien hubiese sido que el presidente se hubiese hecho acompañar del presidente Fernández, del presidente Medina, que fue ocho veces presidente, perdón, ocho años presidente de la República, que también manejó el tema, del canciller Miguel Vargas, el pidiéndole a los organismos internacionales una intervención real y una solución real al problema haitiano. Hubiese sido diferente a que lo haga el presidente solo. ¿Y qué le costaba al presidente llamar a esos grandes líderes? No le iba a costar nada. Yo creo que aquí ha faltado voluntad, ha faltado disposición, pero sobre todo ha faltado comunicación y diálogo para nosotros como país afrontar esta gran problemática. Joel, hay algo, y aquí tengo que volver atrás con el tema de la reforma o de la propuesta de reforma fiscal, y tiene que ver directamente con los servicios básicos que recibe la población dominicana en base a los impuestos y que se estila entonces que al no recibirse con la calidez esperada, entonces uno se pregunta, y quizás a dónde va, mi pregunta hacia ti. La energía eléctrica pública actualmente está en un estado deficiente. Hay que pensar, y el que tiene la posibilidad de irse a la electricidad privada y independizarse, que si paneles, que si eólica, buscar la manera. La salud pública, la que uno paga, también está en un estado muy deficiente. Todo el que tiene la oportunidad se va a la salud privada. La educación pública está en un estado prácticamente de sitio, como nunca se había visto. Todo el que tenga la posibilidad, incluyendo los ministros que han pasado por ese ministerio, y los funcionarios no tienen a sus hijos en escuelas públicas, a la escuela privada. Lo mismo con la seguridad ciudadana. El que tiene la oportunidad prefiere tener un seguridad en su casa que confiar en la Policía Nacional. Te hago este recuento para preguntar, Entonces, ¿qué opinión te merece que ante un estado de servicios públicos tan deficientes, donde el que no tiene para irse a lo privado, pasa precariedad? ¿Qué piensas tú que el gobierno va a lograr entonces, aumentando los impuestos y con los que había hasta ahora y todos los préstamos que se pidieron, no se logró mejorar ningún servicio público? ¿Crees tú entonces que la solución, quizás ahora, con más dinero a través de los impuestos, entonces vamos a conseguir mejor en algo de eso? Mira, la verdad es que los servicios públicos en la República Dominicana han ido en retroceso. Y es evidente cuando vamos a una escuela pública, es evidente cuando vamos a un hospital, es evidente cuando tomamos las carreteras de la República Dominicana a altas horas de la noche, es frecuente cada vez más los apagones, volvieron de moda las velas y los velones en nuestras casas y en nuestros hogares. Es evidente que el dominicano, su calidad de vida ha retrocedido enormemente. Más dinero nos solucionarán los problemas. Yo creo que no. Y creo que no porque aquí lo que falta es una eficiencia administrativa gubernamental. Debemos ser más eficientes en el gasto corriente. Debemos ser más eficientes en la inversión pública. Ahora todo es fideicomiso. Ahora todo lo que de alguna manera puede ser rentable para la República Dominicana, queremos ponerlo la mitad en manos privadas. Y no está mal. Ahora, ¿con qué nos quedamos los dominicanos y las dominicanas? ¿Cuál va a ser al final de la jornada el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el país que estamos soñando? Porque, y yo siempre lo digo, el gran problema de la clase política es el descrédito. Y digo descrédito porque mientras somos oposición, criticamos y criticamos abiertamente, y mientras somos gobierno, variamos esa crítica. Y un ejemplo puntual es que el presidente de la República, el hoy presidente, siendo candidato, estuvo opuesto a rajatabla con el tema del impuesto de los 200 dólares del comercio internacional a través de los currines, a través del internet. Pero, sorpresa, hoy es parte de la reforma fiscal o de la modernización fiscal. Entonces, no puede ser que en un momento de mi vida yo diga una cosa y en otro momento diga otra. Eso no significa que no cambiemos de opinión. Pero, conchale, al final de la jornada, siempre la pierde para lo más pequeño. Joel, fuiste candidato vicepresidencial del PRD. ¿Sigue montado en ese tren de la política, de seguir hacia otros cargos de elección popular? ¿Cómo te figura de aquí al 2028? Mira, yo sigo en el Partido Revolucionario Dominicano. En este momento el partido está haciendo una gran labor en todo el territorio nacional. Estamos encomendados en parte de una comisión. Se han conformado dos comisiones en el partido que estamos recorriendo el territorio nacional, evaluando primero el proceso electoral municipal y el proceso electoral congresual y presidencial. Luego, esa evaluación que ya deberá terminar este fin de semana donde estaremos visitando, en el caso nuestro, las cuatro provincias de la línea noroeste. Una vez concluyamos este fin de semana con la evaluación de las 32 provincias, a las cuales ya hemos prácticamente visitado todas. Nos quedan ocho provincias por visitar y serán visitadas este fin de semana. Vamos a concluir con un gran congreso nacional. Un gran congreso donde nosotros le vamos a preguntar a nuestros PRDistas en todo el territorio nacional. Primero, ¿qué vieron del proceso electoral? Segundo, ¿qué quieren del PRD? Pero sobre todo, tercero, ¿cuál es y cómo nos ven las personas de afuera a los y las PRDistas? Porque ha llegado el momento de que la estrategia política electoral no sea un mandato de la cúpula de los partidos políticos, sino que sea el surgimiento de lo que ven los compañeros y compañeras en la base del partido. Y te hago una anécdota. Yo tengo 43 años de edad y muy jovencito, muy muchachoncito, con apenas 15, 16 años, yo iba comúnmente a la comisión política del PRD acompañando a mi padre, evidentemente, y me sentaba allá atrás en los rincones. Y yo escuché en la crisis del 94 a José Francisco Peña Gómez decir que cuando el Partido Revolucionario Dominicano no sepa para dónde va, porque sus dirigentes no tengan claro cuál es el norte que deben seguir, que salgan a escuchar a las bases del PRD, que hace rato que saben lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Y en este momento, el ingeniero Miguel Vález Maldonado, presidente de nuestra organización política, ha puesto el oído en el corazón de la base del PRD y se ha retrocedido a lo que dijo Peña Gómez. Y nosotros lo que queremos en este momento es escuchar a nuestra base. ¿Para qué? Para saber qué están pensando y hacia el año próximo nosotros elaborar una estrategia. Toda una estrategia que nos marque a nosotros a poder resurgir, a poder fortalecernos. Hoy el PRD es un partido de cuadro, no un partido de masas. Y como partido de cuadro, tiene que preparar a sus dirigentes. Pero como partido de cuadro, tiene que también hacer vida social en las diferentes comunidades. Pero para hacer eso, tenemos que organizarnos. Tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos y qué queremos para entonces nosotros poder ser un referente hacia la población, hacia las próximas elecciones. En el caso particular de quien te habla, estoy en el Partido Revolucionario Dominicano, he nacido aquí, me he desarrollado aquí, he construido una familia acá y entiendo que el PRD es un sentimiento nacional. Y como es un sentimiento nacional, en mi caso como PRDista, lo que pretendo es seguir enarbolando la bandera del PRD en cada rincón, en cada municipio, en cada provincia. Porque creo que el PRD tiene hombres y mujeres preparados para dirigir el país, preparados para dirigir los destinos provinciales, los destinos municipales y, por qué no, llegar al Palacio Nacional. Joel, eres un dirigente del PRD, como bien lo has dicho, pero también tu familia ha estado vinculada tanto al PRD como también al PRM. Tienes familias que están vinculadas al PRM. En esta convulsión política que hay de gente renunciando de un partido y se va para otro, el PLD, que es un partido mucho más fuerte que el PRD en estos momentos, mucha gente renunciando. Y te veo con ese ánimo de seguir luchando dentro de tu PRD. ¿Qué significa eso para ti? Sabemos que has crecido ahí, pero también te vinculan con el PRM. ¿En algún momento no has pensado dejar de hacer vida política en el PRD y irte a otra organización política? Mira, yo nunca he pensado en abandonar el PRD. Yo creo y apuesto a la consolidación del Partido Revolucionario Dominicano. El PRD ha sido un partido que le ha dado espacios a la juventud. Recuerda que hay ya gran lucha que luchamos por la cuota de la juventud, que encabezamos en representación de toda una generación. Pero recordemos que el PRD ha sido el partido que más oportunidades le ha dado a nuestros jóvenes para que los representen en el Congreso, en los ayuntamientos y a nivel gubernamental. Y mal haría yo, como joven, como político, migrar de una organización política a otra sin tener una excusa válida. Y le digo sin tener una excusa válida porque en mi caso el PRD me lo ha dado todo. Fui presidente de su juventud, fui secretario dos veces, fui secretario general dos veces de la COPAL Juvenil, fui vicepresidente de la IUCI, fui candidato a diputado en el 2020, fui viceministro de la juventud, fui ahora candidato vicepresidencial, fui candidato a diputado del PRD en la circunción número 2 del Distrito Nacional, hoy presidente del PRD en el Distrito Nacional. Es decir, que el PRD a mí me lo ha dado todo, no tengo por qué irme al PRD. Además, fue como te dije al inicio, el PRD es una gran familia y tú no abandonas tu familia. Tú no vas a abandonar a tu esposa y a tus hijos, yo tampoco voy a abandonar a los míos porque tengo que abandonar a mi familia, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Además, yo creo que el PRD es un partido que tiene una gran deuda social con la República Dominicana y es un partido que está obligado a pagar esa deuda social. Es un partido que tiene que prepararse para llegar al gobierno y es un partido que tiene vocación de poder. Y en torno a eso tenemos los PRD que trabajar para que juntos podamos construir una opción creíble, pero sobre todo que podamos darle respuesta a la problemática de la República Dominicana, como siempre soñó nuestro histórico líder José Francisco Peña Gómez. Joel, yo sé que ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, pero no quisiera dejarte ir sin preguntarte, porque eres un joven, la edad que tienes aún te hace perfectamente joven en la política, no necesariamente en tu trayectoria, pero sí de vida biológicamente eres joven. Y quería preguntarte sobre el relevo en la política por lo siguiente. Quizás vivimos una generación, antes, previa a la mía, desde mediados de los 80 hasta todavía hoy, increíblemente hasta todavía hoy, donde hay liderazgos, y eso nos enseñó que hay liderazgos que no mueren, sino que ya terminan con la muerte biológica, con la muerte física. Y uno ve, por ejemplo, un PLD con quizás los mismos líderes de hace mucho tiempo. Lo mismo quizás puede pasar en la fuerza del pueblo. Un PRM que ha pregonado quizás de renovar de alguna manera su matrícula, sobre todo partidaria, un presidente, una secretaria general, relativamente jóvenes. Yo te quería preguntar a ti como joven político, ¿qué importancia le ves a este cambio que debería ocurrir en algún momento de liderazgos internos en los partidos? Sobre todo, como miras a unos comisos que vienen ahora, en 2028, donde entiendo que los partidos de oposición deberían de ir buscando más un bajadero de unión para ir a contrarrestar la propuesta de gobierno y contra un Estado que por lo visto, porque uno dice a Neude que todavía no cree en eso, pero que parece ser que ya Luis Abenader no iría. Entonces, ¿cómo ves tú ese rol de la juventud de cara a los comisos venideros y a las futuras también que vengan? Mira, la juventud ha venido grajeándose a su propio espacio en los partidos políticos. Los partidos políticos, evidentemente, han venido dándole un espacio no porque han querido, sino porque se han visto obligados. Y me explico. Hoy, el 63% de la población dominicana oscila entre 18 y 45 años. Para tú tener un interlocutor válido, que vayan de ese electorado a venderle una candidatura, una idea, un programa de gobierno, tiene que ser una persona que hable su misma jerga, su mismo léxico. Algunos partidos han venido adecuándose, otros lo han postergado. Ya es inevitable que todos los partidos del sistema se adecúen a las nuevas tendencias. Y digo que es inevitable porque todos los partidos tienen que tener un proceso antes del 2028. Antes de que vayamos a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, los partidos tienen que pasar por un proceso de renovación. Y en ese proceso de renovación, yo estoy convencido y seguro de que los jóvenes en la República Dominicana, y no tan solo jóvenes de edad, sino dirigentes políticos jóvenes que no han estado en la palestra, estarán dirigiendo las diferentes organizaciones políticas de la República Dominicana. Y qué bien, qué bien porque cuando tú nutres la juventud, y lo decía Peña Gómez, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, tú vas a tener mucho mayor visibilidad, pero sobre todo mucho mayor conectividad y conexión hacia el electorado en la República Dominicana. Yo le exhorto a los jóvenes que están en los partidos políticos que no se desanimen, que la lucha de nosotros empezó hace mucho tiempo, que logramos un peldaño que fue que la cuota de la juventud nos garantizara un 10% mínimo de participación. Hoy un 10% que ha sido superado desde el Congreso, los municipios y el mismo gobierno central. Pero ahora viene la lucha de nosotros pasar ese 10% a las organizaciones, a la estructuración interna de los partidos políticos. Y vamos, vamos con fuerza, con ánimo, y vamos a unirnos como generación, porque yo creo que unidos somos más fuertes. Joel, gracias por estar con nosotros en este espacio, el nuevo diario en la tarde, agradecido estamos de escucharte en este espacio y de mandarle sobre todo ese mensaje a la juventud dominicana, porque fuiste parte importante de esa lucha, de esa conquista de la cuota de la juventud, los recuerdo bien como ahora mismo. Señores, vámonos a una pausa y volvemos en breve con más sobre este martes de reforma.